Fotografía, Agencia F, Copyright C, 2018 Souterstock, No Use Without Permisión, Copyright C, 2018 Souterstock, No Use Without Permisión. Los duques de Cambridge tienen una magnífica relación de pareja, ya que durante sus apariciones públicas ambos lucen felices y muy unidos. Y, si bien no existía duda de que ambos están completamente enamorados, el detalle más reciente que el príncipe William ha tenido con la duquesa, es una clara muestra de que el romanticismo entre ellos sigue a flor de piel. Durante su viaje a Jordania, el Royal se encontró con una agradable coincidencia que el Twitter de Kensington Palace no dejó pasar desapercibido. William se encontraba caminando por las ruinas romanas de Yerash, en Jordania, cuando de pronto se encontró con una fotografía inmensa en la que se veía a Kate Middleton de pequeña, junto a su padre y su hermana Pipa en ese mismo sitio que estaba pisando en esos momentos. El Royal tenía una actitud muy divertida y se le veía especialmente emocionado, tanto así que pidió que se le fotografiara en el mismo sitio donde su esposa estuvo hace más de dos décadas. El duque de Cambridge, visitó Jerash, el mismo sitio que el duques de Cambridge, visitó a Kate Middleton, con her sister y padre cuando la familia vivió en Jordan. Y es que pocos saben que la familia Middleton vivió en Jordán cuando la duquesa de Cambridge tenía solo dos años, necesito volver con la familia para hacerme esta foto. Michael, el padre de Kate, está muy elegante con sus chanclas, bromeó el príncipe. William señaló que Kate Middleton estaba un poco, molesta, por no haber podido acompañarlo a ese viaje, pues ese lugar es muy significativo para ella. Mi mujer Catherine está muy disgustada por no poder estar aquí, pero hace muy poco que dio a luz a nuestro hijo Luis. Su familia recuerda con mucho cariño los tres años que pasó aquí cuando su padre trabajaba para la, compañía aérea, British Airways en Amman, reveló. Fotografía, agencia F de hecho, cuando el Royal se encontró con la directora de Save the Children, Rania Malky, se mostró muy feliz al saber que ahora es ella la que vive en la antigua casa de su mujer. Estaría encantada, le encantaba vivir aquí, de verdad, está muy enfadada de que haya venido aquí sin ella, dijo el príncipe William. A pesar de que Kate Middleton no pudo acompañarlo, el lindo y romántico detalle de la fotografía seguramente fue muy emotivo para la duquesa, quien lo espera de vuelta, junto a sus tres hijos en su natal Inglaterra. Duques de Cambridge, príncipe William recreó fotoviaje Jordania infancia Kate Middleton vivía en Jordania. ¡Gracias!